Amor Incondicional El ya no te quiere, a ti no te conviene Derramar tus lágrimas por un traidor No sabe cuidarte, no sabe tratarte El ya no te ama Yo te puedo mostrar mi amor incondicional Como yo te quiero, como yo te quiero Nadie más lo hará Y contigo encontrar de eterna felicidad Solo con un beso yo te haría volar Llenaré tu vida de fantasía Te diré te quiero de noche y de día Donde tus penas serán alegría Ni nada ni nadie se interpondrían Vete conmigo, vamos de aventura Derroche de amor, calor y locura En una camita haciendo travesura Decirte al oído como tú ninguna El amor con condiciones Es como hacer favores Y esperar que te den las gracias Si no sale del corazón No sirven de nada No te dejes engañar Yo te puedo mostrar mi amor incondicional Como yo te quiero Eso es un llamado a sinceridad en el amor Y contigo encontrar de eterna felicidad Si quieres ser pareja no debes engañarla Yo te puedo mostrar mi amor incondicional Como yo te quiero Como yo te quiero Nadie más lo hará Y contigo encontrar de eterna felicidad Solo con un beso yo te haría volar Yo te iré a buscar al infinito y más allá Y nadie podrá parar Lo que siento por ti Al cielo te llevaré Un castillo te construiré Con la fuerza de mi amor Nunca me rendiré Dame una oportunidad Regálame tu vida Yo haré de ella un bonito sueño Del que nunca querrás despertar Yo te puedo mostrar mi amor incondicional Como yo te quiero Como yo te quiero Nadie más lo hará Y contigo encontrar de eterna felicidad Yo te puedo mostrar mi amor incondicional Como yo te quiero Como yo te quiero Nadie más lo hará Y contigo encontrar de eterna felicidad Solo con un beso yo estaría volando Te beso en la boca, me miro de frente Decirte al oído, tú eres diferente Eres especial, no debes cambiar Por eso te pido una oportunidad Yo siempre te voy a amar De ti siempre voy a cuidar Conmigo encontrarás La felicidad La felicidad Forjaremos un lugar en el que el tiempo parará Y así comprenderás lo que es El amor incondicional